3, 2, 1 Estas estrellas brillan en la oscuridad Green, 2, 1 Green, 2, 1 Green, 2, 1 Lo puse en mi cama Estaba en pijama Bueno, no captan que brillan en la oscuridad No lo capta Le abre la puerta gorda Estaba en pijama, son las cuerdas Es que es Tails Aquí se puede ver el Among Us Grimey Rose Sonic, Shadow, Sonic Clásico Sonic Adventure 2 Among Us Tails Cosas Abajo de Supervivencia Panas en el kommen No одним So N doświad Es com